...con ustedes Mientras tanto sean felices mi raza y que Dios los bendiga, muchas gracias Compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo tiempo, el mismo lugar Tenemos parte de la misma historia, íbamos en la misma prepa Yo siempre fui malacra y tu eres el cuadro de honor, las piedras rodadas se encuentran Que tú y algún día nos habremos de contar Que no es tanto cuidarte y que te mentira Dios Que hagas más a lo que no hiciera mi amor ¡Oh, dice la rata! ¡Oh, dice la rata! ¡Oh, dice la rata! ¡Oh, dice la rata! Encedimos el mismo juego, cometimos en el mismo juego, compartimos el mismo amor, el mismo dolor Habíamos que fue una broma, y el destino tras el camino, para que también se fuera Que no es tanto cuidarte y que te mentira, pues nunca la rata, las piedras rodándose encuentran Y tú y algún día nos habremos de contar Que no es tanto cuidarte y que te mentira Dios No hagas nada más lo menos y se la llevó ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!